La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta. En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Queremos agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajosextos M3. Expertos en la fabricación de instrumentos de alta calidad Bajosextos, 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 guitarras. Además, también cuentan con la fabricación personalizada de poder crear tu propio instrumento a tu gusto y a tu medida. Teléfonos de contacto en Estados Unidos y México. A ver, con Polo Urias, el grupo, ya era más como que más fuerza, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tienes fama en esos tiempos? Sí, sí. Ya tenía yo 10 años correteado con mis hermanos. Siete. Y este... Y de ahí fue la primera grabación que hice yo con ellos. Nomás el Pilar quedó, que fue el trancazo. El disco se llamó... Y fíjate cómo está la onda, el Pilar, el tema del Pilar, ahí mismo se compuso, David, en el estudio. Nomás el Pilar quedó, es un tema inédito de... Inédito de Pedro Samaniego. De Pedro Samaniego. De ahí, de Chihuahua. ¿Es conocido de ustedes? Sí, conocido. Perfecto. Sí. Se les compuso el momento para ustedes, específicamente. Sí, sí. Un temazo, ¿no? Fue el que despuntó al principio con los relojos del norte. Oye, Polo, pues ya vamos a iniciar, ¿cómo ves? Seguro. Ya estamos a punto, Ana. Vamos a ir unos poquito a poquito en la historia de... De Polo Urias. Hay mucho que platicar. No, pues imagínate, en 1976. 76. ¿Tú eres nacido en el año? 54. 54, tú eres joven. Híjula. Ya a los 70. Es que no te veo ninguna cana. Apláude, apláude, mi amor. Es que no te veo ninguna cana, eres muy joven. No, David, este, gracias a Dios que, que, pues es una persona muy, muy sanita, muy sanita, este, y todo eso me ayuda yo creo que mucho. Qué bueno, gracias a Dios. Eso ayuda mucho a que seamos más longevos, definitivamente, en que te cuides, que no tengas vicios y que seas, que te alimentes bien, ¿verdad? Comas bien. Oye, Polo, primero que nada, ¿cómo estás? Muy bien, David, gracias por la invitación para acá y, pues, un saludo para toda la gente que nos está viendo. Por fin se nos hizo la entrevista. Yo creo que ya estabas invitado desde hace como un año, ¿no? Año y medio, este, pero no, no habíamos podido cuadrar los tiempos y, sobre todo, que se dieran las cosas aquí en La Brabata. Me da mucho gusto que, que, que te hayas tomado el tiempo de venir aquí a, a este humilde estudio. Eh, Polo, pues eres Dios actualmente. Yo soy originario de, de Ojinaga. De Ojinaga. Pero, pues, nací en el rancho. Nacido en el rancho. David, este, yo me crié en el rancho, nací en el rancho, me crié en el rancho. Ahora sí, como dice la canción, ¿verdad? Soy de rancho. Yo soy de rancho. Este, ahí nací en un ranchito, en aquel tiempo se llamaba Charco de Piedra. Ok. Después, ahora ya lo conservo, pero se llama el campeón de campeones, ya, ya tengo un tipo, un, un hombre más moderno. Ándale. O sea, lo, lo, te gustó el rancho y quisiste volver ahí. Sí, lo, lo, lo conservo todavía. Ahí es un ranchito donde, pues, vivieron mis abuelitos, mis papás, todos mis hermanos, que fuimos muchos, eh, fuimos alrededor de catorce hermanos. Familia numerosa. Muy, muy grande la familia. Una hermana, fíjate, nada más una mujer y, y trece hombres. Órale. Pues eso, eso es bueno, ¿no? Porque, pues, eh, pues puro hombre, pues puro, para trabajar en el rancho, son mis requeridos. Pues tengo una cosa, mi hermana casi, casi era hombre también. No se en paz la tenga. Si me está escuchando, me va a regañar. ¿Era mayor que tú? Sí, era de los mayores, que son de tapas. Yo soy de los, de los más chicos, de los más chavalos y, sí, sí, este, y gracias a Dios que, que todavía conservo esas raíces de ahí de, de, de mi origen. Eh, mis papás ahí fallecieron, mis abuelitos también. Y seguimos con el ranchito todavía, el campeón de campeones. ¿Dónde queda ese rancho exactamente? Está más o menos al sur de Ojinaga, como, como rumbo a, a Ciudad Camargo, por esa vía libre, ahí está con rumbo a la sierra, este, pero más o menos está entre medio de Ojinaga, de la frontera y Camargo, Chihuahua. Órale. Bueno, pues eres, eres, eres casi, casi ya de Ojinaga, nacido en Ojinaga. Sí, pues somos de los municipios, ahí nos dimos a conocer, este, comenzamos, comenzamos en la música, de hecho en el rancho, ahí comenzamos a, pues a tocar bodas, quinceañeras, bailecitos en los ranchos. Este, después nos pasamos a, a la frontera, a Ojinaga, fíjate, yo me recuerdo que Ojinaga, el primer baile fue un 31 de diciembre. Fíjate, en año nuevo. En año nuevo. Víspera de año nuevo. Sí, víspera de año nuevo. Por cierto, por cierto, lo recuerdo mucho porque, porque nos, cuando se está llegando la fecha, nos entró un gripón, pero machín, a todo, a todo el grupo, éramos, en ese tiempo éramos tres hermanos y un amigo Milo Meléndez tocaba la, la pila. El famoso Milo Meléndez, cantante. El famoso Milo, cantante, sí, un gran amigo y casi, casi hermano mío, nos criamos desde chiquitos. Por cierto, que cuando estábamos chavalillos, no nos podíamos despedir porque yo lo acompañaba a él para su rancho, así a pie, caminando, y a medio camino de ahí me iba a devolver y se volvió él conmigo otra vez para atrás. Y andábamos así, le digo, ahora sí, pues ya vete, déjame irme yo para mi rancho, este, y entonces, esa fecha fue el primerito baile que hicimos ya en una ciudad, que no era tan ciudad todavía, Ojinaga, era un pueblito chico, y ahorita ya, pues ya, ya ha crecido un poco más. Perfecto. Pablo, ¿cuál es tu nombre completo? Leopoldo Urias Ramírez. Leopoldo Urias Ramírez, ¿no tiene segundo nombre? No, no tengo segundo nombre. Leopoldo Polo. Y pues ya, artísticamente, Polo Urias. Polo Urias. Sí. Tu padre, en para descanse, ¿cómo se llamaba? Eliazar Urias. Mi papá, mi abuelito se llamaba Cesario, unos nombres que no muy comunes, ¿verdad? Cesario. Cesario Urias y Eliazar Urias. Alex Chayos, ¿no? También le dicen Chayos. Sí, Chayos. O Cesarios. Este, como don Chayo de Cardenales, no sé si será, sí se llama, sí se llama Cesario. Sí, se llama Cesario Sánchez, sí, don Chayo, famoso en el medio artístico norteño. Entonces, este, la musicalidad, Polo, de ustedes, de los Urias, ¿de dónde viene? ¿O quién era músico de su familia? Tíos, papá, ¿quién era músico? Pues fíjate que ya viéndolo bien, la única, la única que le gustaba así como cantar en, pues en la iglesia, en canciones como de Dios, ¿verdad? Mi abuelita, pero de ahí para ya ni papá, ni mi mamá, ni mi abuelito, no, no, este, bueno, por el lado de mi abuelito, a lo mejor un poquito, este, hermanos de él, les gustaba la guitarra, pero, pero cantaban así, cantos de, de Dios. Este, pues yo creo que de ahí, de ahí, de donde nos vino, porque, pues toda la familia cantamos unos, unos bien, otros mejores, otros más mal, pero todos cantamos. Ok, pero su oficio siempre ha sido el rancho, tú, de tus padres, tus tíos, siempre fue el rancho. Si, desde chiquillos del rancho, ahí nos criamos, este, sembrábamos, 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 maíz, frijol, este, chile, tomate, sandías, pues ahí nos criamos, muy bonito, yo, en la etapa de, de, de chico, uno, no hay cosas más bonitas que esa. Claro, tienes todo en la vida, ¿no? Sí. Y el tiempo corre más lento. Sí, cómo no, ahora se pasa un año así de volada No, 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 antes el año duraba mucho que te ibas a ver los animales Y que te ibas a las pizcas de maíz, de frijol, que te ibas a sembrar Que se venían los tiempos de agua y a sembrar muy bonito Con el arado, compadre, ahí no había tractores ni nada Era manual Ahí era manual, el arado, la mulita y todo eso Pero, pues bueno, de ahí salimos y gracias a Dios Este, pues hasta ahorita, aquí andamos todavía Oye, ¿Pueblo, tuviste estudios? Tuve estudios nomás hasta el tercer año, fíjate, casi no tuve Casi no tuve mucha escuela Nada más la escuela que nos da la vida, el camino Esa vale más Sí, yo le agradezco mucho siempre a una maestrita que teníamos ahí en el rancho Una señora chaparrita, hasta eso, que es muy estricta Pero, pues de ahí, las pocas letras que llegamos a aprender Fue de ella, ¿verdad? De esa maestra Y todavía conservo una fotografía de la escuela Ya, ya está muy viejita la escuela Ya se cayó, pero todavía la conservamos ahí en el rancho ¿Era como escuela tipo rural o escuela así como de concretos? Escuela de concreto Sí, de concreto Tercer año, ¿a qué se debe? ¿A que no sigues estudiando? ¿Por el trabajo? ¿Por el oficio? Pues, sabes que, yo creo que, ahí, ya en el rancho ya no se pudo, este, brincar a otro, pues sí, a otro, a otro, ¿cómo se le dice? A otro A otro grado A otro grado Eso es lo básico Eso es lo básico Y tenías que irte a la ciudad Y, pues, mis papás no tenían con qué íbamos a la ciudad Ya nos quedamos a trabajar en el rancho Con lo poco que habíamos aprendido ahí En ese tiempo, pues, no había ni caminos No había ni caminos, era casi veredas para bajar al rancho Qué difícil, ¿no? Muy difícil, sí ¿Y qué tan allá quedaba la ciudad? ¿Qué tan lejos? Pues, fíjate que ya ahora con camino de pavimento Pues, es una hora y media de pavimento y como media hora de terracería La que hacemos al rancho, más o menos Como unas dos horas Sí, está muy adentro Y si te ibas a pata a la ciudad, sí, está complicado No, no, sí, está complicado Ni a caballo siquiera Ni a caballo Y luego, ¿por aquel lado es muy como desértico o si es un clima más, este, húmedo? Es un clima normal, este, fresco, no es caliente, es fresco en el rancho Muy bonito clima, la verdad Muy bonito clima Este, por mucho calor que haga en las ciudades, el rancho todavía está fresco Y en el tiempo de frío, pues, no es tan friote, pero es un clima bonito Ok Sí De la familia tuya, Urias, ¿quién comienza en la música? ¿Quién es el que abre punta en darle por el lado de la música? Pues, mis hermanos, los gilgueros, verdad Fueron los que, bueno Antes de ellos, comenzaron dos hermanos míos Pero era un violín y una bandolinita Bandolina Este, como de cuatro cuerditas Una panzoncita, así que se tocaba Ellos comenzaron bandolina, guitarra y violín Era mi hermano Salomón, mi hermano, mi hermano Manuel Y mi hermano Salvador, fueron los primeros que comenzaron Y ya después comenzamos en los gilgueros Comenzó mi hermano Israel, Alberto y Jesús y yo Los gilgueros del arroyo Los gilgueros del arroyo Esta música que llevaba mandolina Antes de ir con gilgueros ¿Cómo sonaba? ¿Era música ranchera? ¿O era música adaptada norteña? ¿O qué tipo de música tocaban? Pues, en ¿En instrumental? En ese tiempo No, pues, era más acompañamiento para Ellos les gustaba mucho cantar Y cantaban muy bonito Muy bonito cantaban en dueto Pero eran canciones así como Estilo de mariachi, verdad Eran canciones como de Miguel Ángeles Mejía De José Alfredo Jiménez De Javier Solís De ese tipo de canciones, verdad Pero ellos se acompañaban con la guitarra La mandolina y el violín Muy bonito Que los hermanos Aizar y que Así, gente de esa Bien bonitas canciones Muy bonitas canciones Órale, qué curioso Entonces, ahí se daba ese tipo de música ¿Había más grupos así parecidos como mandolina? No, no, nada más ellos Sus hermanos Qué curioso que hayan dado por ese lado Por allá se oía la música norteña ¿Te acuerdas de tu infancia? Oír a Los Alegres A Los Montañeses Sí, cómo no, fíjate En ese Cuando yo estaba más o menos en esa edad De que comencé con mis hermanos O a lo mejor un poco más chico Había estaciones de radio AM Que llegaban al rancho Pero llegaban a través de un radio En ese tiempo se vendían radiocitos así De color, color azul, color cafecito Este Hasta rositas Pero eran de pilas, compadre Eran radio de pilas Y tenían una antena Pero fíjate que no agarraban tan bien Como Un hermano mío Este No sé No sé qué hizo Lo destapó Y Buscó una manera De conectarle un alambre Y sacarlo de la radio, compadre Y subirle para arriba del techo de la casa Y vieras que empezó a agarrar Todas las estaciones de radio Las AM Las AM En ese tiempo Pero para que Para que funcionara eso bien Este Lo que hacía Era que Porque ya ves que cuando llueve Caen rayos, ¿verdad? Claro que sí Para que Para que no caieran rayos Ahí en la casa Ponía Un Un pedazo de madera En cada lado de la casa A mero arriba Y luego Amarraba Un pico de botella, compadre Amarraba un pico de botella Del pedazo de madera Y luego En el otro lado igual Y luego Del pico de madera Prendía el cable De Un alambre De De Cobre Hasta el otro lado De De la casa Y allá hacía lo mismo Entonces de ahí Se prendía el cable Para bajar A Adentro de la casa Y ahí tienen las estaciones De radio Las AM Entonces de ahí Comenzamos a escuchar Canciones De los grupos Que había Que nosotros Recordamos A Llegre de Terán Los Relámpagos Deben de haber estado muy jovencitos Todavía los Relámpagos Este Montañense del Álamo Corrientes del Topo Chico Coyotes del Río Bravo Hermanos Prado ese tipo de música en el que a nosotros nos gusta de escuchar de ahí comenzamos mis hermanos se pegaron más a los alegres de tener, les gustaba mucho como cantaban en dueto y mis hermanos cantaban en dueto muy bonito todavía vive un hermano mío en Los Gilgueros entonces yo me iba más por los solistas los que cantaban con una sola voz era Homero Prado Don Poncho Villagómez Rosendo Cantú ¿Quiénes más estaban ahí? Pepe Hernández Pues todavía nos tocó escuchar cuando estaban los hermanos ¿Cómo se llaman los señores que tocaban? Hermanos Vázquez Hermanos Vázquez Te quiero mucho Esa canción es de Don Pepe González de los gorriones entonces escuchamos mucho todas esas canciones compadre todas esas canciones había programas que 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 los pasaban a las 12 del día y se llamaban Norteñitas del Mediodía pues ahí tienes a Apoliduría sintonizando este Norteñitas del Mediodía que en Parral que en Delicias que en Chihuahua y ahí escuchamos todas esas canciones gracias a esas voces y a esos artistas que yo admiré de joven de chico de niño y que los sigo admirando todavía este pues han salido todas las canciones que hemos hecho por tantos años a algún porcoñote blanco y antes los imitábamos nomás que ahorita no me dio medio ronquito de la voz porque a noche trabajamos este pero de ahí pues olvídate este de ahí manejó mucho material Pepe Hernández fue ya despuesito mi compadre Pepe le mando un saludo muy especial Pepe donde quiera que se encuentre es un gran amigo Don Poncho Villagómez igual grandes amigos Don Cata olvídate hemos cantado juntos para qué y por qué entonces este no pues todos ellos este hemos sido nunca pensé yo en conocerlos a todos mis ídolos nunca pensé conocerlos en persona y gracias a Dios me metí a este mundo de la música y conocí a todo el mundo ok en tu época ahí en Ojinaga qué música se oía localmente en radio de Chihuahua tú dices que en la AM captabas acá radio de acá pero ahí en Chihuahua qué ponían qué música ponían en Chihuahua había un grupo que se llamaba Los Huracanes del Norte ellos tocaban en una radio que se llamaba La Norteñita entonces Los Huracanes del Norte me tocó escucharlos en vivo como que les hacían una invitación para que este para que tocaran en vivo algunos grupos en la radio en la radio y después un grupo que se llamaban los cómo se llama este grupo que precisamente se vinieron a vivir a Yojinaga también ay caray no me acuerdo ahorita el nombre pero si había algunos grupos norteños como que no grababan pero tocaban así en las estaciones de radio en los festivales y los escuchaban uno ok la música típica de Chihuahua cuál sería antes de que surgiera antes de que surgiera antes de los norteños pues la verdad no te sé decir yo yo me acuerdo que se oía también lo de mariachi había un mariachi muy bueno que se llamaba mariachi zapopan que me tocó hasta cantar con ellos de jovencito pero y cantantes mujeres con mariachi también pero así música norteña norteña este hasta que no escuché esos grupos que te digo ok si si entonces toda esa influencia venía de de acá de Nuevo León digamos que estos solistas grupos de Tamaulipas de Nuevo León de la de la frontera este a Chihuahua dio y surgió una nueva ola de grupos saxofoneros ahí en Chihuahua si no me equivoco si como no si si claro este como te digo ese grupo ese grupo se escuchó mucho acá por las fronteras también son venían siendo familiares de algunos de los que andan con el conjunto primavera si este y pues muy bonita la música norteña de sax ok Gilgueros del Arroyo como comienza ese grupo exactamente quien lo comienza tus hermanos los que andan el arroyo los comenzaron mis hermanos Israel y Alberto ellos se fueron a Estados Unidos a grabar a vivir allá a trabajar de jovencitos y allá comenzaron el grupo en el estado de Colorado ahí comenzaron Israel y Alberto acordeón y bajo cesto después incluyeron a mi hermano Jesús en el bajo eléctrico y se vinieron a México a comprar instrumentos acá y le preguntaba a mi hermano donde compraron los primeros instrumentos y dice pues en Gómez Palacio Durango dígate se vinieron desde Colorado a comprar acá los instrumentos y ya viniendose acá se quedaron aquí en el rancho ya no se regresaron a Estados Unidos se quedaron en el rancho con la idea de arrancar el grupo aquí en México yo todavía no estaba con ellos y pues ahí los oía yo tocar a ellos muy bonitos muy al estilo de González de Terán por cierto y este pues a mi me encantaba escucharlos pero yo no les había ningún instrumento tampoco al poco tiempo ya empezaron ellos a tocar en pachangas y todo y mi hermano Jesús se regresó a Estados Unidos porque él ya había arreglado este residencia y ya me dicen mis hermanos ¿por qué no te agarras el bajo el bajo eléctrico y y pues ya me compraron un bajito más bien y me lo compraron me lo dejó Jesús mi hermano con un aparatito acústic de esos aforrados desde aquellos años acústicos buenos aparatos y pues ya ahí comencé a buscar las pisadas y todo y no pues ya unos cuantos meses comencé a tocar con ellos en el bajo pero no cantaba antes de esto ¿tú qué tenías? yo tenía como unos 17 años más o menos ok ¿tabas trabajando? no trabajaba ahí con mis papás en el rancho órale vida de rancho sí de rancho órale entonces ya en la música al ver que pues se gana diferente si hubo motivación no es la cuestión fíjate que si hubo motivación pero más que nada la motivación fue que nos gustaba mucho la música mucho mucho nos encantaba la música a mí mis hermanos siempre nos ha gustado mucho más que más que todo ya ponerle atención a a hacer dinero y y como se dice a tener una mejor vida también en eso pero pues sí ya comienzas a tocar y a cantar y agarrar dinerito y todo y pues todo va todo se va viendo mejor todo se va acomodando todo se va acomodando como quien dice sí y en Gilleros del Arroyo tú todavía no cantabas cuando tú recién ingresaste con ellos o si es segundas voces o cantabas alguna canción no cantaba hasta ya cuando comencé ya cuando le daba al bajo un poquito mejor ya este me dieron la oportunidad de que cantara pero me perdía mucho compadre cuando cantaba y tocaba el bajo me perdía mucho y y no 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 canten ustedes y canten ustedes hasta que no le sepa bien al bajo este pero sí ya después ya comencé a cantar ya me dieron la oportunidad de cantar y ya en los bailes pues yo cantaba en ellos una canción o dos canciones y yo cantaba una y pues mire como que la gente la racita le gustaba escucharme cantar a mí así como solista pero yo imitaba a todos estos señorones de por acá de Monterrey claro a quien te gustaba más imitar pues a Pepe Hernández mucho a Pepe a Don Pepe Hernández mucho Juan Montoya este también Pedro Llerena pues a todos les de todos les agarraba un poquito a Lorenzo también cuando yo comencé ya en el bajo traíamos nueva nosotros traía nueva Lorenzo la de adiós amor este nocturna rosario el ausente y eran las que me aventaba yo si puras altotas puras altotas compadre he hecho la un segundo comparito este se comode fíjate que también uno que que imitaba mucho era Mundo Miranda así si si pues como no este Juan Salazar lo confundía yo mucho con Chelo Silva si y el acompañamiento igual a mi se me hace que Juan invitó a Chelo Silva si no me quieres me mato ese estilo va como muy muy pausadito si si de Juan Salazar pues ya después se decidió reconocer pues su estilo de si pero pues si imitaba mucho a estos señores yo de aquí pues todos una voz muy bonita y muy original así es cada quien tiene un estilo diferente y nadie se parecía a nadie nadie se parecía a nadie yo les grabé les grabé muchos números a cada uno de ellos este a Juan Montoya canciones que me han funcionado este que yo grabé este de Pepe Hernández pues un montonal una sola caída copa sin vino no no pues muchas muchas canciones este y a Homero Prado pues muchísimas también muchas canciones de hecho la del tema de no volveré que me funcionó a mi muy fuerte ahora cuando lejos me encuentre de ti pues fue de Homero por las calles de Chihuahua se me hace que es composición de Homero Prado pura pura crema también la de Morena Morenita Morena Morenita también de Arnulfo el Coyote Blanco le grabé también algunas algunas canciones este Pa' Qué Son Pasiones también es de él muy buena canción y antes antes cuando yo cantaba con mis hermanos pues los imitaba Pa' Qué Son Pasiones imitaba más o menos al Coyote incluso lo acompañamos nosotros en los Gilgueros al Coyote Blanco la gira creo que la gira la última gira que hizo él para Estados Unidos nos tocó acompañarlo ahí por Texas nosotros fíjate fíjate si Arnulfo me platicaba su hijo que tienen que tienen esa grabación en puro audio pero sí en poquito mala calidad pero tienen esa grabación la familia el Coyote Blanco Junior me platicó sí que logramos salvar las pistas sí 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 nosotros lo acompañamos y de hecho también los gorrones del Topo Chico yo los llevé para allá también en 1976 tú los llevaste yo los llevé porque me gustaba mucho como tocaban sí Don Pepe y en ese tiempo que los llevé los anunciamos en la radio y este nombre que se junta toda la palomía todos los grupos a verlos tocar andaba no recuerdo en el bajo porque le andaban funcionando canciones a Chuy Sánchez y me tocó cantar con ellos fíjate me tocó cantar con Gorriones me tocó cantar en diferentes partes en otros bailes también me tocó cantar con Don Pepe Dios en Palo Tenga le mando una familia a la familia González por ahí con mucho cariño me tocó cantar con Don Rogelio Gutiérrez Gutiérrez y fui ahí a un pueblo que se llama Mioque Chihuahua y que está tocando Don Rogelio y le dijimos vamos para allá y este ya llegamos y estaba el baile pues echése una rola me decían los compañeros que iban conmigo y eran dos chavos conmigo yo todavía no salía casi a los pueblos verdad y le dije no pero qué tal si no me da chance a este señor vamos a decirle que a ver si le da chance y nos arrimamos con Don Rogelio este oiga dele chance a este muchacho que si canta una canción y luego me dice Don Rogelio pero hoy sabes cantar y le digo pues ahí yo todavía ni grababa ni nada cantaba con mis hermanos en ese tiempo pues ahí ahí le echo un poquito este bueno pues ahorita y ahorita y me hizo un poquito la arca ya nos íbamos a ir a ver muchacho pues avéntate a ver qué este cuál y dije y dije yo pues de las de Lorenzo pues para que me acompañe bien claro le dije no pues este el ausente qué le parece ah pues sí sí lo vea no hombre que la que la canté no hombre muchacho pues quédate nos traemos vocalista quédate otro rato a cantar y no pues ya no fue una fue un montonal de canciones las que canté ahí con Don Rogelio en el concierto de Don Rogelio que qué chulada de experiencias sí muy bonitas experiencias por eso te digo que de esa gente que no hay videos o sea están en el olvido prácticamente pero eran unos musicazos Don Pepe González y Rogelio Gutiérrez para el saxofón sí cómo no hasta le dije yo a Don Roge oiga qué bonito toque el saxo usted Don Roge no dijo si este viejo es una chulada para el sax es chuleado es una chulada para el sax no yo admiro todas esas personas y les doy gracias porque me dieron ahora sí que pues la la iniciativa para comenzar yo esta carrera que ya son 48 años de carrera profesional de un servidor gracias a Dios este fueron 10 años con mis hermanos grabamos si no me equivoco alrededor de 12 discos con mis hermanos los jirgueros y ya en 1979 arrancamos la ahora sí que la historia del orillero del norte donde fui yo la primera voz y arrancamos con un tema fuertísimo nomás el pilar quedó busco otro amor este corazón cerrado del mismo cerro samaniego y no pues fue un inicio muy muy bueno muy fuerte a qué se debe que Don que que Polvorías era era ya famosillo en esas épocas cuando usted entra con reloj del norte porque le pregunto esto grababan con yo y no los jirgueros o no nosotros grabamos con yo y ya habían grabado que años cuántos años ya habíamos grabado 10 años con yo o sea ya Polo ya era conocido por el señor yo y el que también cantaba no el señor yo si si era músico muy buen músico y fíjate que hacía unas mezclas muy bonitas yo creo que un músico le conoce a las mezclas de hacer un disco y y este pues hicimos una historia de canciones muy hermosas con jirgueros del arroyo con jirgueros del norte pues fíjate que yo cuando me separé de mis hermanos este precisamente traba la idea de hacer un un grupo donde cantara como solista ¿verdad? y y estos muchachos pues traían su grupo ya les había yo acomodado al saxofonista el señor a Eugenio González ¿tú conseguiste a Eugenio González? si como no si yo yo les dije miren en Ciudad de Juárez hay un saxofonista que me encanta como pita y le dije se llama Eugenio González y bueno lo buscaron y se lo trajeron y hasta la fecha compre fueron todos los cuarenta y pico de años que pues fue fue un fue un pilar fuertísimo un buen elemento dentro de la operación pues una constancia tan grande hizo una fue una mezcla muy muy buena el sax de Pemo González con mi voz por cierto que él decía es que mi sonido del sax y su voz este caen como Aníbal de Odio y este le mando un saludo a Pemo por allá donde se encuentra con mucho cariño gran amigo y compañero por muchos años este entonces ahí pues ya dijeron vinieron y me buscaron Manolo Morales que era el 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 de el de los rieleros era el original ¿ya te habías separado de tus hermanos o tú ya no? ya me habías separado de ellos andabas como casualista y así como andaba buscando elementos cuando ellos se dieron cuenta que yo estaba allá afuera de mis hermanos este fueron y me buscaron y le dije bueno este pues si me gusta la idea y me gustó mucho la idea porque me gustó el sonido del saxofón siempre pelé yo el acompañamiento de Pemo ¿verdad? sí y dije bueno con mi voz y el saxofón vamos a hacer muy buena mezcla y este le dije miren pues si si me interesa si me interesa entrar con ustedes dije de hecho yo iba a hacer un grupo que se llamara Polurías y su grupo X ¿verdad? no pues no hay problema este le ponemos este los rileros del norte de Polurías digo para que se sienta bien y usted lleve la batuta y toda la cosa y no más que fue verbal no más no fue bajo no fue escrito no fue escrito y le dije no pues está bueno está bueno este y se van a llamar los rileros del norte de Polurías de hecho el primer disco no lo nombramos así se llamaron nomás los rileros del norte en el disco de corazón cerrado que fue el primero y este entonces ya le comentamos a yo ya hicimos un contrato con la compañía disquera con Joy y fue cuando ya se le puso el rileros del norte de Polurías el segundo disco que se llama El Regalito por cierto la canción es mía también es composición mía El Regalito ay caray pues nos dejó el primer disco nos dejó muy como se llama muy comprometidos con la gente y dijimos vamos a ir a grabar nos habló la compañía a grabar y nos estábamos preparados con canciones inéditas ¿verdad? este y pues que vamos a hacer le dije pues miren yo llevo yo llevo un temita que se llama El Regalito una cumbia ¿verdad? si pero pero no digamos vamos a darle con puros cover y y de de Nuevo México a Texas el el día que nos fuimos a grabar compuse una canción que se llama en la puerta de esa casa me inspiré un poquito tirándole a lo del Pilar dije bueno nomás el Pilar quedó en la casa de su tía donde mi novia vivía ¿verdad? entonces dije yo bueno voy a hacer algo parecido ok entonces ya me inspiré ahí por el camino este entonces ya cuando llegamos allá al estudio que le dije miren hice esta canción en el camino a ver que les parece en la puerta de esa casa donde yo la miraba cada vez que yo pasaba ella siempre se asomaba y no pues que sí y ahí le marcamos y y fue fue de las canciones buenas gracias a Dios que la gente ha apoyado un servidor inédita y el regalito también y pues ya de ahí comenzó yo ya a poner los regalos del norte de Polorías y todos veníamos todos veníamos bueno yo pensaba que todos veníamos de una manera bien pero fue conforme el tiempo fue pasando y fuimos haciendo grabaciones y fuimos incluyendo canciones de mi compadre Daniel también ahí en la agrupación porque pues también cantaba sus cumbias en el cumbiero en vivo y le dimos la oportunidad también de que fuera comenzando a a grabar canciones este pero ya pasó un pasaron unos años y sentí como que ya lo de Polorías no ya no les gustaba mucho no o sea quien tenía el liderazgo en la agrupación en esta época que tú estabas con ellos quien tenía el liderazgo o era grupal o era por mayoría de votos pues era era grupal yo tenía yo tenía fuerza también ahí pero Manolo siempre lo respetábamos más porque fue el que hizo el grupo ¿verdad? este pero cuando ya cuando ya cuando yo ellos yo creo que ya habían acordado de que no se nombrara Polorías y ya se vio como que era un acuerdo de ellos ya como grupal como grupal ok entonces este dije yo bueno yo dije pues como quiera aquí ando yo todavía ando bien andamos trabajando bien y ya le quitaron lo de Polorías incluso a los autobuses que tuvimos decía Polorías también tenemos una venta que dice los relojos norte de Polorías que fue la primer vent que yo compré esa yo la verdad me vine haciendo de transportes porque yo ya tenía un conocimiento en todo tenía mi crédito y todo la Veneza yo la yo la yo la compré aunque la pagábamos todos pero yo yo fui el que el que la saqué a mi crédito después saqué un autobús que también lo saqué a mi crédito por cierto que un autobús Dina lo tenían de venta en una parte donde venden donde vendían puro pura chatarra y dije ah pasé un día y mire ese camioncito ahí de unos americanos y oiga pues véndanoslo y si si nos lo vendieron y salió hasta en un disco en los primeros discos el dinita que está ahí atrás el dinita que está una que tiene una corovita arriba del vidrio si entonces yo lo saqué ahí después compré un digo lo compré porque yo fui el que el que el que andaba enfrente un un nigo que se lo compramos a Joy precisamente a cuenta de discos a Joy López de la compañía disquera y también ahí decía los reglitos norte de polurías y también se le borró y ahí también se los quitaron qué barbaridad entonces nada más el ponerle de polurías es como pero tú como que ya no eras el bueno grupo o sea era grupal siempre ha sido el grupo grupal o sea era promedio de votos pero aunque tuviera ahí tu nombre no tiene nada que ver eso que tú fueras acá el más bueno no no nada que ver pues no mira lo que pasa que conforme pasa yo creo que en todas las agrupaciones pasa lo mismo David porque cómo se le cargan las cosas al cantante verdad si se lleva todo el mérito del cantante mira se lleva el mérito pero también se lleva el como se te dijera el la envidia o no sé cómo se le puede llamar el desacuerdo de los compañeros entonces siempre comienza eso como uno sin culpa déjame te digo una cosa yo como cantante la compañía disquera me hacía regalos no sé una chamarra una cachucha que decía la compañía disquera y los demás los demás siempre siempre se molestaban claro y le decía yo oye pues es que yo no tengo culpa que la compañía me haga un regalo incluso cuando cuando estás cuando se baja el grupo del escenario que dice la gente quiero sacarme una foto con el con el mero chingo con el mero chingo en el que canta que haces tú hermano claro no puedes decir oye no no me digas si porque los demás se van a sentir mal este pero siempre siempre hay yo quiero sacarme y peor los acá los borrachitos que hay con el mero chingo de los grineros quiero una una foto aquí con don polurías y no se sentía bien la demás gente ok ya entendí la cosa entiendes entonces de ahí comenzan las cosas ya mal por ejemplo imagínense que fuera el mero bueno en el grupo el baterista pero pues en teoría nadie lo quiere porque no canta o tal tal fondo siempre la gente se va con el vocalista o con el acordeonista que canta también es parte del público que siempre admiren al al que está al frente como usted comenta al que está al frente del grupo y polo era el que estaba al frente del grupo si así es y como te digo pues si si me sentía mal y ahí comencé a notar yo bastante que en muchas cosas ya no ya no estaba yo encajando incluso los últimos discos pues ya ya no ya no este ya no podía yo decir bueno sabes que aquí traigo ya lo que hacía era aquí traigo 10 20 canciones este escojan las que quieran grabar ustedes porque ya comenzó a grabar también Manolo una que otra canción y déjenme las que no les guste hasta eso que les dije déjenme las que no les guste y este pero ya miraba las cosas que ya ya no pues ya no había su unión verdad ya no había ese ánimo ya no había ese compañerismo sabroso como cuando hace las cosas bien hechas que todo el mundo está en el mismo canal verdad o sea ya todos quedan su reflector así es en el grupo que curioso don 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 no don't don't O sea, eras más que los demás Sí, 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 pues el bajo El bajo viene siendo un Una base Muy principal en el grupo Es el que marca los tiempos y todo Encamina la voz Y todo El que canta y toca el bajo Pues es una chulada porque solo se está Acompañando Yo me acomodé a acompañarme Y yo no andaba con que Oye, ¿sabes qué? La pila va así O el bajo, no Yo ya mi tiempo y mi voz Y mi tiempo del bajo Sí, muy padre, muy padre hasta la fecha Todavía ahorita en la máquina norteña Hago grabaciones En el bajo y hago grabaciones En el bajo cesto también Y en vivo Hoy en día Canto, hago un popurrí De canciones de las viejitas De aquellos tiempos y me cuelgo el bajo El bajo eléctrico Y la gente se cubre ahí todavía Me miran en el bajo Pues fue una imagen por muchos años Sí, o sea Ver tantos en el bajo eléctrico No era tan común Porque creo que nada más Desde esa época Grupera Lúpez Parza Podría ser Bronco Que usaba el bajo y cantaba Primera voz Que otro puede ser Arnulfo López En Paz Descanse Sí, Don Arnulfito Taileros del Norte En Paz Descanse En Paz Descanse Que igual Primera voz Y bajo eléctrico Pero no era tan común Ver un bajista Era más común ver un bajo sexto O un acordeonista Sí Oye, ¿también tocaba saxofón Con tus hermanos? Sí, con mis hermanos Grabé Grabé un disco completo Con el saxofón Ok Y yo mismo Yo mismo lo canté Yo mismo me acompañé Con el bajo y el saxofón ¿Lo grababas aparte o junto? Grababa primeramente La voz y el bajo Y luego ya al último Me acompañaba con el sax Órale O sea, tú pudiste sentir la canción Cantarla y también Sí, sí, sí Y acompañé a mis hermanos También en músicas Con el sax Le aprendí como en un par de meses Y ¿Bateaste para aprenderle? No, no, casi no Fíjate ¿Todavía tocas saxofón o ya no? Un poquito Un poquito Casi no Casi no Ya no lo agarro mucho Y acordeon un poquito también Pero no mucho Claro que sí Ok Entonces este El que estaba antes que tú Con Rileros Era Milo Meléndez Y él grabó Leonel García Ese disco Este Y te iba a comentar Este Milo También fue Precursor en que el grupo También saliera un poquito adelante ¿No? Porque también Él tenía un poquito de fama Como cantante ¿O no? Sí, Milo Venía del grupo Los Rebeldes De verdad Donde cantaban muy bonito Era un dueto Muy, muy, muy bonito Y solista también Él cantaba muy bonito Fíjate que no habíamos tenido Desde chiquillos cantamos juntos Y nunca tuvimos la oportunidad De grabar Hasta ahora Tengo ahorita Un proyecto muy bonito Donde cantamos Él y yo Los dos juntos Primera y segunda Creo que salimos En un par de semanas Con cuatro corridos Con cuatro corridos muy bonitos Con Milo Después de cuarenta y pico de años Fíjate De no grabar nada juntos Qué chulada También te voy a preguntar un poquito Cómo se vestían los releiros del norte Siempre se han vestido Vaqueros O eran así como más formales Cuando yo entré con ellos Pues no teníamos ropa Teníamos así Trajecitos de tienda Sí Y yo tenía Me acuerdo que yo saqué En el primer disco Un uniforme rojo Porque lo tenía Con mis hermanos Ándale Este que está aquí Ese mero Entonces dije Bueno pues yo me pongo de rojo Y ellos tenían Ese traje negro Este Y Y sacamos esa portada En el segundo disco Ya sacamos En el regalito Si lo miras ahí Sí Ahí ya Ya mandamos a hacer una ropa Todos iguales Ándale Todos iguales Hasta con las tejanas rojas Tejanas rojas A mí Y yo fuera Todo eso fue puras ideas mías De vestirnos así Todos las Todos los uniformes Los mandé yo a hacer La vestimenta Muy diferente No Un poquito Un poquito como que Es llamativo El zombreo rojo No es tan común ahorita verlo Sí Sí Y luego ya después así Este Con barbitas de oro Y color oro Y unos plateados También No Hicimos bastante ropa Bastante ropa Este Tengo unos No sé si tenga por aquí En mi teléfono Un Donde estoy Donde estoy con el bajo Y un Y un este De puras piedras No manches Uno Un este Una foto Este Pesadísimos Pero Pero pues andamos Vestidos de esa manera Pues era la forma De llamar la atención Como grupo Era la forma De llamar la atención Como un grupo En ascenso Sí 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 Pero no Pues Va cambiando todo Compadre Todo va cambiando Los vestimentos Y Depende también La época Que se vive Aventas era diferente Vestirse diferente Y poco a poco Uno Tiene que adaptarse La moda A la Como poco a poco Acá mandó la vestimenta Sí Este A ver si A ver si me sale aquí Una foto Comparito Donde estoy Este Donde estoy Con el bajo Y Ay sabes que La verdad que También me siento Muy 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 halagado Con Con los demás Bajistas Porque Porque yo tocaba El bajo acá Bien abajo Bien abajo Y ahora todo el mundo Este Este Lo tocan Lo tocan abajo Y Todos los Norteños Que andan ahorita Lo tocan abajo Y Y bueno pues Este Me admiran mucho Les digo Pues yo no Yo nunca Yo nunca Fui 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 Buen Buen Bajista Pero Pero les gusta Mucho esa Esa onda Muy llamativo Tocar muy abajo El bajo Imagínate Para tirar La cuerda Sí Esa foto El talib También En aquellos años ¿Qué tipo De abajo Usamos aquí Es un tipo Fender Fender Blanco Blanco Sí No más que yo Les ponía mi nombre Ya acá en la En la puntita Ajá Sí Sí En el cabeza Le ponía Mi nombre De brillantes Sí Usábamos Con Con gorras Acá Y Y a veces Con Con espuelas También Toda la cosa No pues es que Según Había muchos Cambios Ese otro Vistuario También de De pura piel En ese En esos años Era De color verde Sí Por cierto Que fue el último Disco Ya compadre Esa fue la Despedida Debo de despedida Debo de despedida Por lo Duraste con el grupo ¿Cuánto tiempo duraste? Diez años Diez años Te tocó de la época Ochentas, noventas ¿No? Casi, casi 85 a 95 A 95 Sí Puras mitades De décadas Digo De diez años Diez años Puras mitades Bueno entonces Este Te grabaste un chorro De discos Yo creo que unos Seis, siete, ocho discos ¿Cuántos son? Ah Pues debo Yo creo Yo creo que Con mis hermanos Fueron como doce discos Ajá Y acá con Rilero De Yo creo que andamos Y ya entre Compilaciones Y lo que tú quieras Casi veinte discos Grabados Ok Así fue una Una larga carrera artística Con Rileros del Norte También aquí ¿Ese es el bus que tú comentaste? Ahí está Mírate el camioncito Es el Dina El Dina Sí ¿Ese todavía sigue con vida Este camión? No, ya no Este camioncito Ya no sigue con vida Este Pues yo de hecho Ya no los tengo ¿Verdad? Pudo recuerdo Dijo porque el día Que me corrieron Se llevaron todo Se fue todo Sí Se fue todo No, pero Pero Conservo uno Los recuerdos bien bonitos David Conservo uno Los recuerdos bien bonitos Desde que iniciamos Castillo de ilusión También lo grabaste tú Sí El castillo de ilusión Me lo contaron ayer Sí También aquí sufre También un logotipo Diferente ¿No? Ahí empiezan a agregarle La La maquinaria norteña ¿No? El logotipo Este que está aquí Este de arribita Y ya lo empiezan a agregar Ah, sí Sí, sí Ya Yo ya hacía La compañía ya hacía Este tipo de logotipo Que se quedó para siempre Sí, cómo no Se quedó para siempre Ok También grabaste Las hijas de Don Simón Sí Las hijas de Don Simón Este La compañía nos hacía Grabar algunas cosas Muy importantes Y funcionó muy bien Las hijas de Don Simón Este Hicimos el video Con Con este Con Con Muchachas también Para ser las hijas De Don Simón Después grabamos El viejón Que era el papá Don Simón También lo grabamos Y también Este También funcionó muy bien La continuación La continuación Y grabamos un tema Que se llama También que nos Funcionó muy bien Teresa la Terrible Ok Que también Le hicimos video Fíjate que La compañía Esa El señor López Tenía muy Tenía muy buenos Tenía muy buenas Imaginaciones Y alcances Y todo Me acuerdo Que un día Nos habló Para que grabamos Un tema Y Pues nos fuimos Al estudio Hicimos un tema Que se llama Entre dos amores Pero es una canción Americana Y ahí la 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 convertimos En español Como se dice Ok Hicieron la producción Si Entonces la grabamos Y batallamos un poquito Para hacerle la tonada Y este Batallamos un poquito Para que quedara bien Y la Fue La terminamos Como a las Que sería Como a las Cinco de la mañana De grabarla Cinco o seis de la mañana Pues para las Para las Tres Cuatro de la tarde Compares Estamos presentando En el programa De Johnny Canales Recién grabada Aquí tenemos El El tema Más reciente Entre dos amores Y yo me pegaba El micro Porque no me sabía La letra Esos programas Eran puro Playback Pero la raza No Pues de ahí Se dio a conocer Ese tema Entre dos amores Pues fueron Muchos Muchos éxitos Muy bonitos Que 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 me tocó Grabar Esta hay una canción Que pegó muy fuerte Que se llama Una aventura Esa canción Tiene su historia Fíjate Andando yo Con mis hermanos Los Gilgueros Había un Un grupo ahí En el valle Por ahí en McAllen Que se llamaban Los Cuatitos Cantú Uh Tocaba bien especial Leónel y Ramón Pon tu manito Ándale Sí, sí Cómo no Entonces Nos tocó alternar Junto con ellos Allá por Texas Sí Por el hues Y no traían Bajista Entonces me dice Ramoncito Este Oye ¿Por qué no nos Acompañas en el bajo? Vamos a andar los Tres días juntos No, seguro que sí Los huesos Acompañan en el bajo Este Solo que yo No me bajaba del escenario Seguía con ellos Entonces traían ellos Nueva la canción De una aventura Y les dije Oye Este Me gusta esta canción Pues grábala Grábala tú Y no la grabé Con mis hermanos Pero la grabé Con los rileros Y fue un trancazo Fíjate Fíjate Sí, fue un trancazo De una aventura Y viene de allá Con los Cuatitos Cantú Viene de allá Con los Cuatitos Cantú Leonel y Ramón Así es Seis dedos Seis dedos en el acordeón ¿Cuál nota se le vaya Ninguna? ¿Verdad? Qué chulado, ¿no? Sí Ojalá hubiera videos en vivo Porque creo que hay puros De playback Con este Johnny Canales Y así va Pero sí Se ve que Eran muy buenos músicos Sí, cómo no No, pues en esta carrera Me ha tocado Compartir momentos Muy Muy hermosos Historiales Con muchos Con muchos cantantes Con muchos artistas Que yo he admirado Este Y como te Como te digo Nunca pensé Llegar a conocerlos Pues allá Nacido en el rancho Creo en el rancho Y hasta Le da casi ya De los 20 años No salí del rancho Fíjate Y gracias a Dios Que me tocó Pues ya Trabajar con todo Con todo mundo Sí También grabaste el disco De Aquí está El de Volando alto Casi de los últimos Te traigo mi cartera No quiero sobras Fíjate que la canción Precisamente la de No quiero sobras ¿Cuál disco será? ¿Qué foto tiene? Mira Están todos así como que Con barbitas Ah sí Sí, sí Con barbitas No quiero sobras Esa es mía Esa canción es composición mía Composición tuya Sí No quiero tus obras Ya no quiero nada Sí, esa canción es mía Primero que nada ¿Cómo te saliste De los reglados del norte? ¿Cómo fue tu salida? Pues mira Mi salida La verdad No fue salida Me salieron Este Como te Estaba comentando Que ya en el último disco Precisamente Cuando yo hice Esa canción Ese tema La compañía Por cierto Que era una presentación En Los Ángeles En el centro de convenciones Con los buquis Ahí era el evento Y Y pues la compañía De San Antonio Este Pues quiso darnos Un reconocimiento ¿Verdad? Ese día Para Para que se viera El grupo Bien Entonces Este Pues estamos en el escenario Presentándonos Cuando se nos aprontó Yo y los miembros De la compañía Con un trofeo Era una Era Era por Por una composición De una canción mía Este Pues ya ahí Este Él Él nos presentó Y habló Con todo el público De que un reconocimiento Para Polurías Que Que compuso esta canción Y todo La voz La La primera voz De Los Rileros del Norte Pues ahí tu compadre Como que no se sintió bien Yo creo ya Yo creo que fue la La piedra Que ¿Cómo dice? La gota que agarramos La gota que derramó El vaso Entonces De ahí nos fuimos Ya se terminó el evento Y nos fuimos al hotel Compadre Nos fuimos al hotel Este Pues yo sin saber nada Compadre Nada La verdad No tenía ni Ni por aquí idea De que iba a pasar Y me llamaron Me 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 llamaron Para su habitación De ellos Ay canijo Vamos Y le dije a un primo Vamos para allá A ver que quieran los muchachos Y ya fuimos Y no Pues yo creo que ya están Muy de acuerdo Ahí ellos Y No Nomás entré Y ya les dije ¿Qué hay? ¿Qué hay que hacer? ¿O qué? ¿Cómo andamos? No Pues nada más Queremos decirle Que ya no Ya no ocupamos Sus servicios Aquí en el grupo Ay caray Me quedé yo Medio Medio Fuera de onda ¿No? Porque dije yo Pues ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿O qué? Sí No Es que mire Pues más bien Daniel es el que habló ¿Verdad? Ya los otros No decían nada Se sabe que Ya no nos conviene Que ande con nosotros Este Este es el último día Que trabajamos Haga su grupo Y Y ya les pregunté Que si cuál es el motivo Y pues ya me dijeron Que porque la compañía Me ha ayudado ese reconocimiento A mí ¿Verdad? O le dije Pues no hay ningún problema Le decimos que haga uno Para cada uno ¿Verdad? ¿Cuál era la bronca? O Quédense No hay ningún problema Es una Es un reconocimiento Por una composición Le digo Como Como mi compañero Pemo Hizo su canción Y dan su reconocimiento Pues yo no puedo sentirme mal Porque es un reconocimiento De un tema Que él hizo ¿Verdad? Entonces Este No Pues no nos conviene Y esto y lo otro Y Y por cierto Que le dije No pues aquí está El reconocimiento ¿Verdad? Este que es Y Y mi compadre Le pareció mal Y lo quebró Le dio Le dio contra el piso ¿A poco? Sí Le dio contra el piso Y lo pateó Y toda la cosa Y yo me quedé ahí La neta Y yo Te lo juro por Dios Es más Yo creo que aquí Tu programa Es el primeramente Que va a sacar Estas cosas Que nunca en mi vida He dicho Porque nadie sabe Mi separación con ellos Nadie sabe Te lo juro Que nadie sabe Mi separación Este Y me quedé Pues de una manera Triste ¿No? Porque yo puse Mucho corazón En ese grupo Yo desde los inicios Ese grupo Nunca se dio a conocer Hasta que no Hasta que no Entró Polugías Este Y dije Bueno Me quedé pensando Y dije Como que aquí no hay nada Ya que hacer ¿No? La verdad Me sentí triste Me sentí decepcionado Me sentí usado Como dicen El dicho ¿Verdad? Porque Pues yo le puse Muchas ganas A esa trayectoria La sufrí mucho Llevando los discos A la radio Y lo que tú quieras Y echándole Muchas ganas Este Le debo mucho A ese nombre Sinceramente Porque ese nombre Para mí Es un hombre Saso Torrileros del Norte Y yo Lo tengo aquí De todas maneras Ese nombre Lo tengo En mi corazón Este De ahí Pues ya Otro día Yo agarré avión A cumplir Los compromisos Que tenía Pendientes Con ellos ¿Verdad? Y era final de año Compadre Era el mes de diciembre Que a mí es tan difícil ¿No? En fecha En fecha de amor y paz En fecha de amor y paz Y luego Este Ah Pues ya Y ya después Me di cuenta Que ya tenían El que ocupaba Mi lugar En el bajo Ya por mucho tiempo Ensayado ¿A poco? El señor Este Eh ¿Cómo se llama Por ahí? Que por cierto Ya nos duró Un poco nomás Con ellos Efren Silva Efren Le mando un saludito A mi amigo Efren Hasta el paso Texas Y este Bueno pues ya Ya me quedé yo Sin chambear Y agarré un grupo local Para que me acompañara Este Me acompañara Los compromisos Comencé a trabajar En En diferentes lugares Oye Y que Y que Empiezo Empiezo a mirar Que me iba mejor Solo Y que Ay caray Que me dando sorpresas Con Con el triple Del dinero Que yo ganaba Ya dije Ay desde cuando Me dieron el corrido Ese fue el primer cambio Que viste luego En la economía En la economía Hay mucha inversión En rileros Había mucho Mucho que darle Al grupo Pues si Si había inversión Este Bueno Si hizo inversión En comprar muchas cosas Que por cierto Fueron muy buenas ¿Verdad? Aparecíamos Con muy buenos equipos Con muy buenos transportes Muy buenos vistuarios Todos Estábamos al día Con todo Y aparte Pues éramos Cinco Socios Socios Cinco partes Que teníamos Que pagábamos Y nos repartíamos El dinero Claro Entonces Pues ya después Yo ocupando Un grupo Pues le pagas Al grupo Y te tiene que quedar Más dinero ¿No? Así es Por eso Pepe Hernández Y Homero Prado Y todos Se hicieron solistas Porque estar con un grupo Pues como que No sé Yo siento que a lo mejor Se ganaba más como solista Definitivamente Por eso hubo muchos solistas En esta época Cuando estaban los Borrónitos Puchico Y todos ellos Hay que ver el pasado Para entender un poquito El futuro Sí Como no Claro Como no Oye entonces Ya Cuando tú sales De Reliadores del Norte El que entra como primera voz Ya estaba preparado Era Daniel Esquivel Él se quedó con todo El repertorio Así es Que te hubieras dejado Así es O sea fue inmediato Sí, sí Pues ya Él se sabía todo el repertorio Ya estaba ensayado Ya estaba ensayado Ya estaba acoplado Ahí todo Sí No pues el grupo Se siguió Este El nombre Muy fuerte Y Y Y una Ellos tuvieron una suerte Muy buena también Porque Yo Yo comienzo A buscar compañía disquera Y me agarra la compañía Disquera de Fonuvisa Entonces yo hago Ya mi grupo Que por cierto Hice un grupo De puros jóvenes Este Mi hijo Arun Estaba chiquillo Todos Erick también Y ahí buscamos A saxofonista Acordeonista Por cierto que Hablando de eso también Pues los dos elementos De la maquinaria Fueron míos también Por 10 años Mucha gente A lo mejor no lo sabe Pero El Kid Nieto Y el Ronnie Nieto Fueron Fueron músicos míos Por 10 años De la maquinaria norteña Hasta que no me los quitaron También Sucedió lo mismo Compadre Ahí Que Pues la misma La misma empresa De los rileros Me los quitaron Para hacerles una Una Le hicieron un proyecto Claro Y este Bueno pues que Que hago yo Oiga pues que Que nos esfuercen Más dinero Pues échenle ganas Te desarmaron el grupo Me desarmaron el grupo Y este No Pero pues De volada Lo volví a armar Y Y he tenido elementos Muy buenos Aquí Hemos tenido elementos Muy buenos Y que bueno Que les haya ido A los muchachos También Todavía me Me hablan mucho Yo grabé unos Unos temas en vivo Con ellos Con la maquinaria Este Seguimos en En contacto Y este Pero aquí se hicieron Ellos Ellos le platican A todo el mundo Nosotros nos hicimos Con don Paul Urias Y están muy agradecidos Los muchachos De un servidor Gracias a Dios Pero Volviendo a lo mismo Que decías ahorita Pues sí Este Ya después Nosotros arrancamos El El 95 Con la máquina norteña En el mes de febrero Ya con mi hijo Aarón Mi hijo Erick Que está chiquito En percusiones Que ahora es la batería Y este Y tres elementos más Los que te comento ahorita Y pues ahí Fueron temas muy fuertes Desde la chancla Amor en que fallé Este Que me recomiendas Ya después Comenzamos a grabar Baladas románticas Muy bonitas El tema Como me duele Estar sin ti Dime por qué te vas Poema Fuertísimos Hay por Coahuila Acá San Luis Potosí Zacatecas Unos llenazos Con Más romántico Paul Urias Este Pero si no dejamos De grabar Como canciones Como El parrandero Aquel amor Este Busco otro amor Para qué quieres que vuelva Pues han sido éxitos Muy fuertes Muy fuertes Ahorita tengo Un catálogo grandísimo Este Últimamente grabé Canciones muy bonitas Como el tema De Soledad Que es un Un tema de un compositor Aquí de Monterrey Buenísima Este Le grabé A otro compositor De aquí Una canción Que se llama ¿Cómo se llama? Un sed de cerveza Que me la piden Mucho esa canción Si agarro vuelo Algo así Bueno Entonces Este Últimamente Grabé una canción Fíjate que Que me gustaba mucho A mí con mi compadre Juanito Villarreal De Los Cachos Sabiendo quién era yo Sabiendo quién era yo Y me funcionó muy fuerte Arremangó 3.7 millones de vistas En YouTube Sí, cómo no Sabiendo quién era yo Hace un año Hace un año Sí, sí, sí Se me hace que mi Juanito Era así Está agarrando regalías Machil Yo creo que sí El perdido le llegó Algo bueno Sí, cómo no Y ahora últimamente Sacamos un tema De Don Poncho Villagómez Que se llama Las dos las quería para mí También Muy buena De las canciones que grabó Mi amigo Don Pepe Hernández Que le mando un saludo Sí Este Y muy bonita Muy bonita la canción Y le dio un Le dio un Un poquito diferente ahí El coro lo dejé solo Para que la gente lo cantara Ajá Y Pues se oyó diferente Cambió un poquito Cambió un poquito Y a la gente le ha gustado mucho Qué chulada Oye, entonces como solista No batallaste mucho Porque Por ejemplo Cuando entrevisté a Don Eliseo Él platicaba Que cuando Cuando te haces solista Pues obviamente Te empiezan a Pues digamos A Otra vez de cero ¿No? O sea Tu carrera Tu carrera artística Como cero Como solista No sé si te pasó algo Sí contigo Este Que batallaste mucho El inicio Oh sí Sí compadre Yo creo que todos los Que nos hemos salido De agrupación Que nos hemos salido ¿No? Que nos han Que nos han salido Han pasado por lo mismo Que yo Que yo pasé ¿Verdad? Porque Pues es una sombra Muy grande La que tenemos enfrente Así es Este Aunque seamos el vocalista Aunque hayamos sido el vocalista Yo llegué a A presentarme En En lugares Aquí en Durango Y en Zacatecas Que me decían Si no cantas todas estas canciones No eres aquel Ah cari Y espérate Si yo Yo el que las grabé Te puse en la prueba Sí Como Este Entonces Si Si las canto Vas a pagar el doble en la puerta Este Y no Pues tuvimos que Pues yo creo que Tuvimos que Nosotros mismos Ah Hacer entender a la gente Con nuestro talento Con nuestras canciones Con nuestra voz Que éramos aquellos Claro Que seguimos siendo aquel El que canta esas canciones Y es Es duro Es duro Este Competir con Con tu misma sombra ¿Verdad? Sí ¿Cómo no? Bien difícil Este Y también te voy a comentar Pues obviamente la gente Se deja guiar por los Por las marcas Por los nombres Aunque cambies al vocalista O a este Como quiera el nombre Pesa Pesa cualquier nombre Llámese invasores Los cadetes Bravos del norte Regleros del norte El nombre Vende Y está bien Bien como se dice Bien trabajado Bien La gente ya se deja guiar Por los nombres Que si ven a un solista Como tal Dicen Pues quién será O qué tocará ¿Verdad? Por ejemplo Cuando alguien Cuando es nuevo en el mercado Que se separa de una banda O de un grupo Entonces es complicado Luchar contra la gente No Es muy complicado Si es duro Es difícil Este Igual Los promotores Te quieren ver Más bajo Te quieren ver Pues se aprovechan De Se aprovechan del momento ¿No? Que dicen No pues ya no eres aquel Ya no eres parte De aquel grupo Este Pues definitivamente Pues definitivamente Yo creo que todos los que Hemos hecho éxitos Con Con las agrupaciones Hemos dejado Comparé la mesa servida Hemos dejado Hablando a lo derecho Hemos dejado la mesa servida Y ya el que El que El que sigue ahí Ya no batalla tanto Este Nosotros Aunque hayamos sido Lo que hayamos sido La luchamos La luchamos Y gracias a Dios Que yo hasta el momento Yo le agradezco Muchísimo Yo agradezco mucho a Dios Por darme Esta voz Por darme Salud y vida Para seguir haciendo música Y agradezco mucho A todo ese público Maravilloso Que Que ha apoyado mi carrera De De Las tres Las tres etapas musicales Que he tenido Los tres catálogos hermosos Con las tres agrupaciones Y ahora con la máquina norteña Pues sigue la gente Apoyando mis canciones Mi música Mis grabaciones A mis bailes Y estamos hablando De De públicos Desde los diez años Para arriba Compadre Este Cantando las canciones El campeón de campeones Y todo Mujeres Hombres A veces dice uno Este Pues ahorita anda la música Norteña Eh Pues Muy light Muchos grupos Que andan ahorita Muy bonita Muy bonito estilo También Pero Dice uno Pues la juventud La está recibiendo Muy padre Pero cantas Canto yo mis canciones Y como quiera Ahí está la palomilla Igual Ahí está la raza Igual Los jóvenes Las jovencitas Pidiendo ese tipo De letra De canciones Claro que sí Porque tu música Ya Ya está bien consolidada Con el tiempo Y quieras o no Somos Son un clásico Dentro del catálogo De cualquier persona Que se Que oiga la música Norteña O norteña Con saxofón Eh Polo Que tan lejos Has viajado Como solista O con grupos Que tan lejos Has viajado A todo el mundo Fíjate que nada más Estados Unidos Y México Y este año pasado Anduvimos en Colombia Hasta Colombia Hasta Colombia Y este Muy bien recibido Por todos los medios De comunicación Gracias a Dios En Colombia Estuvimos en Bogotá Y en algunos otros lugares Y olvídate Porque Este Nos tocó estar En una En una presentación Muy importante En una arena Muy grande En Bogotá Este Donde había medios De comunicación De todas partes Eh Alfombra roja Y no hombre Cállate Ahí no había Una televisora Que no Que no Pasáramos por ahí Muy bonito Muy bonito Muy apoyadora La música de México La música norteña De acá De nuestro país Y Pues cantando Mis canciones Se aprendieron La de sabiendo Quién era yo Todo el mundo Se aprendieron La de No volveré Me tocó hacer Eh Entrevistas En estaciones de radio Muy importantes Que están encadenadas Por 20 a 30 Estaciones a la misma vez Y no hombre Cállate bien padre Bien bonito Este Hicimos una Presentación Me dieron un Reconocimiento Muy padre En Bogotá Y estamos ahorita Ya planeando gira Para ganar este año Primero Dios Que chulada Eh Colombia No creyendo Le llaman A los padres De la música norteña En Colombia A Lupe y Polo No sé si los has Escuchado Lupe y Polo Eh Ellos cantaban La de Dos pasajes Ah si Dos pasajes Allá Es un himno En Colombia Entonces Te lo he hecho Que lo grabaras Tú también Fíjate que está Muy buena esa canción Dos pasajes Está muy buena Los dos pasajes De hecho Me tocó Eh Me tocó Compartir el escenario Con algunos jóvenes De allá de Colombia De Bogotá Este Que se prestaron Para hacer dueto Con ellos Y que son fuertes allá Que son fuertes en Colombia Este Una señora que canta Muy bonito Mi respeto Este No recuerdo el nombre Arely Arely En Colombia En Colombia Muy hermoso Muy hermoso canta Y este Quedamos en pláticas De hacer un dueto Si El Un señor Eh Puerto Riqueño Eh Tito Nieves Otro Ahí nos Ahí estuvimos Abrazaditos Y Ahí nos echamos Un palomazo Poquito Él y yo Este Personas muy importantes En 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 la música Oye también Has grabado también Con Con Daniel Esquivel Un dueto Con los rileros Si Hicimos el El tema de De Señorita Cantinera Uh-huh Y un tema De Cornelio Reina Muy bonito Que se llama Memoriría Y Y por cierto Que Que la señorita Cantinera Funcionó muy fuerte Fíjate Sí Inspirada en Eso le cantaba Antonio Aguilar Y también otros grupos Antiguamente ¿No la han oído Ustedes con saxofón O con otros grupos? Yo no la he escuchado Con saxofón Con otro grupo Fíjate Nada más hay una Con Roberto Pulido Con Roberto Pues de ahí la agarramos Ese día Porque me Me hicieron la invitación Este Para que Para que hiciéramos Un tema inédito Sí Porque Parecía que se iba A realizar una gira Y por cierto Que no se llevó a cabo Y este Y Y fui yo Al estudio de grabación Entonces ya Como que no les gustó La canción inédita Y Bueno pues que se acuerde Acuerde usted De una canción De las De Sempol Y un cover Por allá De aquellos años Y Y me acordé De la de Roberto Pulido Ando borracho Y como no Y dije yo Ando borracho De celos Y Y lo Valtita Dije No pues Señorita Cantinera Pues vamos a ponerle Y ahí la Ahí le hicimos En el estudio Ahí se machinó Un dueto Con tu Antigua agrupación Los Releros del Norte Pues un agasajo Que pueda haber Esa convivencia Ojalá Y también se haga Una gira juntos Sí Sí Ojalá No pues Como te digo Han pasado muchas cosas Últimamente Que Que no ha habido A buenos acuerdos Y Y es difícil Yo creo que si no Las cosas no se hacen De un acuerdo bien Este Pues yo creo que No tiene caso ¿Verdad? Este También También te he visto Con Manolo Manolo Y los Releros Aquí en Monterrey No sé si Recuerdas Viniste aquí al general Sí Aquí estuvimos Con el primo Manolo Y sus Releros ¿Cómo se llamaba Ese evento Duelo de Duelo de saxofones No me acuerdo bien Cómo se llamaba Creo que sí Creo que sí Le pusieron Duelo de saxofones Sí Y estuvimos ahí Con 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 el primo Manolo Y sus Releros Pues él trae su onda ¿Verdad? Sí claro Él yo creo que también Trata de Ahora sí que de aprovechar Un poco lo del nombre Porque pues Definitivamente Las personas Que sabemos Y que conocemos De los inicios De esa agrupación Él es el original Que puso el nombre De los Releros del Norte El primo Manolo Yo a él Este Le agradezco Que me haya dado La oportunidad De 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 entrar En la agrupación En el momento Apropiado ¿Verdad? Este Pero sí Pues sí Pues sí Ahí anda él Trabajando también Manolo También cantaba ¿No? Él cantaba Las primeras canciones De los Releros Primeros discos Que grabaría No me acuerdo Cómo se llamaba La que cantaba Manolo Pero sí Sí cantaba Fíjate que a Manolo Yo lo Yo lo metía A que cantara ¿A poco? Yo fui el que El que lo inicié Le dije No pues usted también Cántese una cancioncita Que quede recuerdo Hombre Ay pero No, no, no Échale Y grabamos la Grabó la Morena Morenita Este Con nosotros Grabó Morena Morenita Y grabamos un corrido Él y yo Como dueto No recuerdo Cómo se llama Ese corrido Este Creo que se llama Vicios Prohibidos Vicios Prohibidos Él y yo Lo grabamos En dueto Sí Este Pues Siempre me ha gustado A mí Este Hacer colaboraciones ¿Quién cantaba El Mar y la Esperanza? ¿No fue Manolo? Manolo Sí Sí Pues qué chulada Recordar todos esos momentos De la música Entonces La música de saxofón En Chihuahua ¿Quién fue el precursor? ¿Quién fue el precursor? Pues mira Yo creo que ya cuando Ya cuando entramos nosotros Yo me considero Que fui de los Aunque ya había ido yo Con mis hermanos Los Gilgueros A Chihuahua Sí Algunos eventos de radio Y presentaciones Pero yo Yo siento Y yo siento Que nosotros fuimos Los primeros Que hicimos El El inicio De la música De saxofón En Chihuahua Yo me siento Pues Un iniciador Un pilar De lo que fue De lo que ha sido La música de saxofón En Chihuahua Porque Este Aunque ya estaba También Primavera Los Rebeldes Del Bravo Que tocaban muy bonito Pero nosotros Fue un movimiento Más 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 fuerte Lo de nosotros Este Y vuelvo a repetir Cuando Cuando ya Entramos Con esos temas Más fuertes Ya 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 comenzó La gente A A ponerle mucha atención A la A la música De saxofón Orale Ustedes Ustedes pusieron de moda Nuevamente la música De saxofón En el estado de Chihuahua Lo hicieron grande Y surgieron más grupos Después de ustedes Me imagino Que grupos Surgieron después Pues de ahí Viene De ahí viene El conjunto Amanecer Viene De allá de nosotros Marineros Viene Mi sobrino Adolfo Ahí en Chihuahua Hay muchos Hay muchos Grupos Este Ahorita hay muchos Grupos Vendavares No Pues un montón Un montón De grupos Que tocan muy bonito También mucho Muchos Urias ¿No? Sí Los norteños De Ojinaga Me acordé Hablando De las agrupaciones Esas Que iniciaron En Chihuahua Los guerrilleros De Chihuahua No se me venía A la mente Ahorita Por cierto Que fueron Muy amigos Graviando Fueron muy amigos Míos Y yo cantaba Mucho con ellos Me echaba Los palomazos Con ellos Cuando todavía No grababa Yo con nadie Ok Y tocar Muy bonito Por cierto Que me acompañaba La de Pa' qué y por qué Muy padre Ellos sí Se hicieron En Chihuahua También Órale Qué chulada Te platicaba Te platicaba de Lapido Urias Porque aquí Monterrey Se usa mucho Si tiene Lapido Mora Es sinónimo De calidad Allá también Igual Urias Es sinónimo De calidad Puede ser Sí 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 Cómo no Pues Toda una familia Toda una familia De cantantes Tengo otro sobrino Que anduvo anoche Precisamente Conmigo Por acá Dándose una vuelta Este El también Rubén Urias También Él le tocó Grabar Con una agrupación Este Y otro sobrinito Mío también Que se llama Alberto Urias Que también Él ha estado En la música También Hijo de mi hermano Alberto El que era coronista De Los Gilgueros Pues toda la familia Compadre Toda la familia Son Les ha gustado La música Oye justamente Cuando te separas Tú de De tus compañeros En esa época También se había separado La Lomora Se había separado También El de Ramón Allá La Tónica Coronado O sea Esa época Hubo muchas separaciones De cantantes Principales De las agrupaciones Como que fue Un año Muy 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 De separaciones Los noventas Fíjate Los noventas No sé Qué pasaría Pero bueno Quién sabe En 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 la vida De ellos Verdad Cómo serían Sus separaciones A lo mejor Pues muchas veces Si hay alguien Que dice Pues quiero Probar suerte ¿Verdad? Como solista Y algunos Pues que ya Ya ando un conflicto Ahí que ya no se Soporta muy bien La situación Así es Y pues nunca sabe uno Pero cuando tú Andas Tú andas Trabajando bien Y manejándose bien Y andas en buena armonía Yo creo que nadie Quiere separarse De nadie Yo creo que Este A más de que Una cosa Que le hemos puesto Muchas ganas A esa agrupación Cada Cada vocalista Que Que hemos estado En 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 un grupo Polo Sabes tocar Bajo eléctrico Saxofón También sabes tocar Bajo sexto Si Bajo sexto Si Porque por ahí Viene fotografía Que estás con un bajo sexto Si 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 También También tocó El bajo sexto Y de hecho Grabé Una canción Con el puro Bajo sexto Este Y Y En vivo En En las presentaciones Hago un Hago un Un solito Yo ahí En el escenario Con cuatro o cinco Canciones A poco Si Este Con el puro Bajo sexto Y a la gente Le gusta mucho eso Fíjate Algo diferente Este Grabé Con mariachi La canción Me equivoqué Contigo Porque tengo Algunos Algunos Temas muy bonitos Con mariachi Tengo La noche De mi mal Tengo Por qué no vuelves De Lupe Esparza Que por cierto Me regañó Y tuve que grabarla Don Lupe Me la dio Y como a los dos años Toda no la grababa Y un día me lo topé Me dijo Si no me graba Esa canción Tírela a la basura Oye parece que Sí, sí Sabes inventarlo bien A Don Lupe No, porque Sí, es que Así me sale Lupe Y le dije No, vamos a grabar Con mariachi Y la grabé Con mariachi Y entonces ¿Por qué no vuelves? Me come el deseo De verte Y me sonó muy bien Con mariachi Grabé La noche de mi mal De José Alfredo Jiménez Grabé ¿Por qué volviste a mí? Y tengo Me equivoqué contigo Entonces alguna de esas Las canto con el Puro bajo sexto En el escenario Sí Y en partes Meto mariachi también O creas que no Hago un pequeño espacio Para cantar con mariachi Fíjate que se aplica Para un concierto Para darle un poquito De variedad Ya ves que Puro saxofón Y López de un mariachi Pues como que hace algo Como un despanse ¿No? En el concierto Fíjate que En las grabaciones De nosotros De la máquina norteña Tengo Pues tengo temas románticos Muy bonitos Tengo Estilito bandita también Me funcionó muy fuerte Una canción que se llama ¿Cómo lograr? Esa canción Estilito banda Y Y me gusta hacer Una presentación En el escenario Muy variada Muy variadita Que lleve de todo Este Y Y por eso te digo Ahora últimamente Hice un proyecto De dos temas Con banda Con banda sinaloense Y ya los tenemos listos Para Para subirlos a las plataformas Con banda Con banda Sí, sí, sí Sí, están muy bonitos Este A ver que le parece A la gente Muy, muy rancheros Muy rancheros No, no No banda No banda Como moderna De ahora Que traen el acordeón También y todo eso No, la mía Es banda Banda más Como tambora Así como antes Como tipo tamborazo Pero banda Ok Como debe ser La banda tradicional Como estilo Don Antonio Aguilar Antonio Aguilar Sí, otro rollo Sí Oye, Pablo Le iba a preguntar Una pregunta Este ¿Qué opina De la música actual Que está de moda La música regional Mexicana actual Pues Le voy a ejemplos Está ahorita de moda El peso pluma Gabito Ballesteros Frontera Desde el Valle de Texas ¿Qué más te puedo decir? Pues son como tipo Bélicos Alteraditos Cumbias Así romanticonas Digo, está un poquito Variado No nada más Es puro bélico También hay cumbias Como las de frontera Que también están pegando Muy bien ¿Usted qué opina De estos nuevos movimientos? Pues mira Es un movimiento Que Que la juventud Está loca Así es La juventud Le encanta Le encanta Y luego lo transmiten A uno mismo Compadre Pues Como peso pluma Surgió con un estilo De acompañamiento Para comenzar Con trombón raro Y Pero al mismo tiempo Se le oye bonito Este Una voz Diferente Una voz ronquita Una voz que Que llama la atención Y como ahora Cantan muy directa Ahora las palabras Muy directas ¿No? Ya mencionan Cosas que Que uno no puede mencionar Pero le vale gorro ¿No? Son jóvenes Si son jóvenes Y a la juventud le gusta Claro Entonces Javi pues está fuertísimo Ahorita también También Este En billetes Andan fuertísimos También Como para Que puedo decir Como dijo Digo un compañero De 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 los que Traen banda Dijo Nosotros tenemos 40 elementos Arribles En el escenario Y ellos se llevan Todo el billete Con 3-4 elementos No más ahí Si claro Pero no Es Pues Son Son etapas De la música Y Y hay que respetarlas Porque Porque la juventud Ya es otra Compadre Este Igual Ya nos Ya nos han aguantado Muchos años A nosotros Si Como no Entonces Hay que darle la oportunidad Pero Pero Pues se oye bonito Y ya cuando Los escuchas Y los escuchas Dice Ay porque pegó Por algo pegó Por algo pegó No nomás por pegar Tiene que tener algo ahí Esa voz Esa Esa letra Si el acompañamiento Como te digo El acompañamiento Pues se oye bonito Se oye bonito Y cada vez Cambia la moda Por ejemplo Cuando ustedes Estaban jóvenes Estaba Que lo tropical O lo pegacero A lo mejor Le te llegó a tocar Porque por ahí También llegué Escuché Correros Que también Metían con teclado De repente Algunas canciones Ustedes también Les pegó Las modas En aquellos tiempos También La tecno banda Si Y la banda Banda también La tecno banda Pues Me acuerdo nosotros Que comenzamos En California En California Nosotros fuimos Los primeros Que llevamos La música De saxofón En California En Los Ángeles No escuchabas Tú ni un grupo Con saxofón Entonces Yo Conocí A un Locutor En Chihuahua Que le tocamos Un festival Y se fue A una radio De Los Ángeles A la más malita A la más chiquita Que agarraba Yo creo que Unas cuantas cuadras Un Unas Un pedacito De Los Ángeles Nada más Radio Cali Entonces Ahí estaba De programador Y sacamos El tema De amor prohibido Entonces Ay caray Pero fuimos A Los Ángeles A tocar una boda Y vimos Que la gente Se prendió Con la música Norteña De sax Entonces Cuando llegamos De allá Me acordé De ese Locutor Y lo conseguí El contacto Y le hablé Rubén Miranda Este Y le dije Don Rubencito Este tenemos Un tema Que sacamos Muy bueno Se llama Amor prohibido Y me parece Que puede funcionar En California No No pues Tráigamelo Mándemelo Y mándemelo Si me echa la mano Si le echo la mano Como no Y le mandé El tema De amor prohibido Pues ahí tienes De Don Poncho De Don Poncho De Gómez También Por cierto Que se llama Fracaso de amor Pero yo le puse No le digas A nadie Entonces Este No pues fue Un escandalazo Y de ahí Para adelante Nos siguió Primavera Entonces dijo Disco Joy Ahí va Primavera También para allá Pan paquete Pan paquete Y ustedes abrieron El mercado Nosotros abrieron El mercado El mercado Estaba virgen Estaba No, no había Entonces Andaba Comenzó la banda La banda Que se escuchaba Ya Bueno Obviamente Recodo Pero todavía No traía Ni cantante Fíjate Todavía no entraba Ni Julio Era puro instrumental Era puro instrumental Y Y una banda Que se llama Este La banda Móvil Ok Con un tema Que se llama La talega del café Pues anda Que fue un exitazo En California En Los Ángeles Con banda Con banda Entonces Ya de ahí Los promotores Hacían un paquete Con nosotros Y las bandas Ahí entraba La música norteña De saxofón Con la banda Y fue Fueron Trancasotes El evento Que no había Norteño Con sax Que fuéramos nosotros Y Que sea La machos Que fuera La R15 Que fuera La La móvil Ahí estábamos Ok Con Joey Había más católogo De De saxofoneros ¿Verdad? O sea Comparado con La de acá Con la de Corpus Que era Freddy Acá yo era más Como más de saxofón ¿No? Los héroes del norte Los regaleros Ustedes ¿Quién más estaba ahí Con Astros de Lina Primavera Rebeldes Gilgueros Diamantes Este Hermanos Barrón Eran cumbia Pero todos mostraban Sax Como quiera Este Híjole No No Pues Muchos Pero si eran Con saxofón La mayoría La mayoría Si ¿Será que Joey le gustaba más Ese tipo De género musical? Yo creo que Yo creo que Se le vendía Se le vendía mucho Si Se le vendía mucho Ese material Por eso Y luego Él hacía La producción Ese Él nos grababa Él sentaba El estudio Él nos grababa Y él hacía La producción Y él la mezclaba Y él hacía todo Ok Digamos que fue Pionero En este Nuevo mercado De saxofón Si Fue un pionero Y le respetaban mucho Y tenía un estudio Y fíjate que No en cualquier estudio Se escuchaba La música De saxofón Como en el DL Grababan Otros grupos En otros estudios Aunque fueran muy buenos No salían Con el mismo Sonido Que sacaba Él O sea Es la experiencia De tantos Que grabó Ahí con Con el estudio Sacaba Un sonido Compadre Como Como si estuviera En vivo Y era lo que le gustaba Mucho a la gente Como si estuviera El grupo En vivo No sonaba Artificial No, no sonaba Artificial No sonaba así Todo perfecto No sonaba Sonaba humano Sonaba real Sí En vivo Muy sabroso Eran tiempos diferentes Sí Ahorita se ha perdido Mucho Las grabaciones Ahorita se graba Se graba ya todo Digital Y que Todo esté perfecto Que Ah, te desafinaste La puedes volver a grabar O te acomoda en el tono Ahorita hay mucha tecnología Para poder maquillar Las canciones Que se ha perdido Toda esta esencia Que había antes En los estudios Sí, sí Cómo no Sí, sí Se ha perdido mucho Incluso el sonido Este Muy digital Claro Muy digital Este Como que se le pierde Ese Decía Decía yo El señor López Esa tierrita Esa tierrita Se le pierde esa tierrita Que le hace que suene sabroso Entonces Pues eran consolas análogas Era sonido análogo Y ahorita Peleo mucho En los estudios Con eso Buscar la manera De una consola Que suene Un poquito más parecido A análoga Que digital Claro Porque agarra ese sonidito Más Más dulce Le podemos decir Más dulce Que El digital Es un poquito Más crispy Más Más brillosillo Sí El sonido Antes era más cálido Era más Más humano Más fresco Y yo pienso Que tal vez La gente Prefiere Prefiere más los en vivos Que oírte Una canción así Completamente Grabada de estudio Pues Prefiere mejor en vivo Suena Y que esté bien grabable en vivo También Sí, sí Sí Como todo ha cambiado Oye Polo Entonces Monterrey ¿Cómo lo notas Monterrey? Esta plaza de Monterrey ¿Cómo la consideras Para ti Para Polo Urias? Pues fíjate Esta plaza es como Es como todas las plazas Yo creo que Nosotros nos faltó Trabajarla Nos faltó venir a visitar Más seguido Monterrey Y así pasa en muchas En muchas ciudades No creas que no También en Estados Unidos Si Si no va uno Seguido A que te Siga viendo la gente La gente Te pierdes de la gente Te pierdes ahí Aquí Monterrey Que empezaron No pues que Monterrey Como que es mucho acordeón Y que no entra Incluso una vez Venimos a presentarnos aquí A Monterrey A un lugar Que se llamaba ¿Cómo se llamaba? Chiquito, grande, mediano Mediano Corral El volcán Far West Yo creo que el corral Corral Este Y Y nos decía el El Nos decía el dueño del salón Oye una manera de que toquen sin el saxofón Esperate Le dijimos ¿Cómo? Que vallado Nosotros el saxofón No Ya se ve que trate la esencia ¿No? Sí No Y nos trajo Nos trajo una Una compañía de aquí de Monterrey A ese evento Este Después vinimos a Después vinimos a la fe Un día vinimos a la fe Una presentación con Jenny Rivera Dios pa' la tenga Vinimos juntos en el paquete ahí Y yo sentí que la gente respondió muy bien a mi música Respondió muy bien a mi música Después ya no regresamos hasta Hasta que regresamos acá al general Este Hace algunos años Antes de la pandemia Y luego ya hasta ahora que regrese otra vez Fíjate Te voy a comentar por ejemplo La gente de Monterrey Si está más acostumbrada Al acordeonazo A la música norteña Tipo como Relámpagos pa' arriba Que relámpagos Que los caetes Que los invasores Que los Que los herederos Que bueno Más modernos La leyenda Que son más de acordeón Como quiera Ya en Monterrey Se han Ha llegado mucha gente De Chihuahua De 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 Llegan a Monterrey Y ya se crea una Una ciudad Muy mezclada Monterrey ya puede venir un saxofonero Y como quiera Se llena Lo viste en general Al show center O sea No tiene nada malo que Y la gente de Monterrey El típico de Monterrey Pues dicen Ah yo puedo norteño Pero Aquí en Monterrey Ya en muchas comunidades Ya está muy Muy amplio Y está muy grande aquí La comunidad de Monterrey Hay para todos Si es lo que hemos estado viendo En estas presentaciones Que hemos hecho Que hay mucha gente Y ahorita aquí De otros estados Así es Ya viven en Monterrey Gente de Aquí hay Zacatecas San Luis Potosí Coahuila Pues aquí está La Guandarraya Y yo soy muy fuerte De Saltillo Para allá De Saltillo Para allá Torreón La Laguna Este Pues hasta Piedras Hasta Hasta Todo aquello Sabinas Este Acuña Si es muy fuerte Mi música Para allá Soy Soy muy Soy muy querido Este Y aquí ahorita Vemos que hay mucha gente Ya de todos los estados También Entonces Pues ya Yo creo que aquí Lo que hace falta Nada más Este Venir un poquito más A hacer Hacer promoción Y a tratar De colocar Algún temita bueno Y hacer Un buen paquete De grupos Que 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 funcionen bien O mínimo Combinarlos Porque yo Yo no toque Todos iguales O sea Puro saxofón Puro saxofón Puro acordeón Puro acordeón Taría chido Que combinaran Por ejemplo Relé O sea Polo Brías Saxofón Con otro grupo Norteño A lo mejor O cumbia Pero que haya una Que haya una mezcla De todo Porque como que Hacen mucho la división No puro saxofón O puro acordeón Taría poder Que hubiera una mezcla De todo Si 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 A lo mejor Debe de funcionar Debe de funcionar Porque pues A la gente le gusta ver Cuatro presentaciones Diferentes En un baile ¿Verdad? Así es Entonces no es igual Que seamos Los cuatro de saxofón Así es Por ejemplo Antes En los setentas Ramón Ayala Y hermano Barrón Alternaban O sea Opuestos En teoría Y alternaban Norteño Con cumbia Con tropical Con todo Combinaban No era tanta La diferencia Y fíjate Que si funciona Porque yo A mi me tocó Hacer combinación Con tejanos Con música tejana Y funcionaba Como que tipo De grupos tejanos Me tocó trabajar Nos tocó Hacer gira Con la mafia Con Roberto Pulido Con este Con Emilio Navaira Con Selena Y funcionaba Y funcionaba Muy bien Con los palominos Y funciona Funciona Se junta La gente Tejana Y los mexicanos Si Pues está como Intocable Ahorita Intocable Ahorita Pues arrastra Gente de toda Tanto tejana Como la raza De nosotros Entonces Un día Hice un evento En una ocasión Hice un evento En el Coliseo Del Paso Texas Y lleve a A Emilio Y No me Creo que si Iba a la mafia También Hicimos un paquete Fuerte ahí Y funcionó Con madre Muy bueno Hubo variedad De grupos Hubo variedad De grupos Si Fíjate Que chulada Si Ay Eliseo Robles También entró Con nosotros También el paquete Una vez Llevamos a Eliseo Robles Que le mando Un saludote Eliseo Ojalá que estés bien Tu y tu familia Mara ya Bendiciones Este Eliseo Nosotros Y la banda Machos Y fue un Trancaso Bueno Acordeón Banda Y saxofón De todo De todo Si Es que está bien Porque yo he notado Que imagínate Pues todos son igual Saxofón Y son Y en todo el evento Pues este No sé Yo siento que A lo mejor Cambiarle un poquito El estilo De grupo a grupo O será esta padre Para romper un poquito Eso de De la monotonía De un concierto Si Si como no Entonces Ojalá Y haya si bailes Próximamente Oye don Polo Entonces actualmente Este se dedica A estar En concierto Un concierto Actualmente se dedica a eso Si definitivamente Nosotros estamos Dedicados A estar con la gente Todos los días Este Trabajamos Trabajamos Hasta entre semana Pues En promociones Y haciendo videos Y con los bailes Y haciendo Entrevistas Y trabajando Todo el fin De semana Tanto En Estados Unidos Como aquí En México Ahorita estamos Trabajando allá Y acá Tres Cuatro semanas Aquí Y tres Cuatro semanas Para allá Como esta semana Trabajamos aquí Estas dos semanas Trabajamos Hicimos San Luis Potosí Hicimos Zacatecas Hicimos Coahuila Ayer terminamos Aquí en Coahuila Y esta semana Que sigue Nos vamos a Estados Unidos Por otras tres semanas Para allá Y luego ya regresamos Allá andamos Para los dos lados Órale ¿Y qué lugar Le gusta más trabajar Aquí o allá? Pues Aquí es muy padre Sí Aquí Es muchísima gente Aquí se mira El evento Más como concierto Que en Estados Unidos Allá son salones O algún evento Afuera de festivales Pero casi la mayoría Son salones de baile Y sí Sí hay Sí se miran bien Los eventos Pero Aquí en México Son masivos Sí masivos Hay más calidad Calidez de la gente Sí más calidad de la gente Sí Qué chulada Esa es la diferencia Como quiera Pues de aquel lado También está padre Que vaya uno A llevar la música Porque pues De aquel lado Quieren oír su música Que dejaron allá Acá en México La gente que está allá Como paisanos Nuestros Que están allá En Estados Unidos Y pues quieren oír La música en vivo De Paul Urillas Y está pues está padre Sí Cómo no Nos ha tocado Pues andar en lugares Donde hay gente De Oaxaca De Chiapas De Del sur De acá Verdad Vamos a Nueva York Vamos a Maryland Vamos a Maryland Vamos a Las Carolinas Todo por allá Para allá Donde está más cargada La gente del sur De México Allá para allá Para Nueva York Este Boston Todo aquello Y Y acá Los estados Como De Utah A Irajo Este Acá para El estado de Washington Todo aquello Hay más Como Está como Michoacán Guerrero Por allá Y te vienes acá Por Texas Y acá está Nuevo León Y Coahuila Chihuahua San Luis Potosí Más del norte Del noreste Si como no Como cambia todo En Florida Allá hay más gente Antes íbamos a Florida Y era muy poca la gente Que se juntaban los eventos Y ahora ya hay mucho más gente En Florida también Ya eran mexicanos Oye Don Polo Antiguamente se usaba Que había caravanas En Estados Unidos Los relámpagos iban Hacia donde estaba La migración O sea Donde estaban La gente que estaba trabajando De mexicanos Allá iban a tocar Los conciertos Antiguamente Y me imagino que ustedes Igual buscan Donde está la gente mexicana Para llevar esta música Norteña Saxofonera Si claro Busca uno El lugarcito Donde hay más paisas Como decimos Más paisanos Más paisanos Pues California Hay paisanos De todo De todo México California Este Texas California Es muy fuerte Este Arizona Arizona también Este Muy muy fuerte Kansas Tiene Tiene muchas Plazas muy buenas Pues casi ahorita Donde quiera Donde quiera Hay 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 gente mexicana Ya Y hay muchos mexicanos Y eso es bueno Porque Donde quiera que vayamos Hay México En cada estado En cada estado De Estados Unidos Si como no Si Que chulada Polo Algo más que se haya pasado Platicar aquí en la entrevista Antes de finalizar Algo que se te haya pasado No pues este Yo creo que Yo creo que hemos dicho Muchas cosas Que no se habían dicho Algo Algo No quisiera No quisiera nagar más Pero Pero está bien Si no No Ya Ahora si Ahora si Vas a ver la gente La verdad Este La verdad Yo nunca había dicho Ni de mis separaciones Ni si andas bien Si andas mal Ni que has hecho Ni nada Este Pero pues si hemos pasado Yo creo que todos Por muchos problemitas De estos Claro Pero lo más importante Gracias a Dios Que seguimos adelante Y estamos Contentos De ese público hermoso Que siempre ha apoyado Mi Mi carrera Mi música Mis discos Así de que pues A toda la gente Que nos está viendo En este momento Un saludo muy Muy cariñoso De parte de un servidor Gracias por apoyar A Polo Urias Y La Máquina Norteña Este Que bárbaros Como decimos Excelente Polo Que bárbaros Esa canción Esa frase Esa frase Nació con el Pilar Fíjate Una anécdota Esa frase Este Cuando Cuando andaba Con mis hermanos Los Gilgueros Del Arroyo Este Nos seguían así Amistades De verdad Señores Que les gustaba Ir con nosotros A los eventos Y había un señor Que duró muchos años Muy pegado Con la familia El señor Buencelado Machuca Le decíamos Chelado Machuca Chelado Y le gustaba mucho Pistear Y le gustaba mucho Andar con todos los grupos Y En una vez Una vez Fuimos a trabajar En una En una plaza Y estaban Estábamos alternando Con los rebeldes Del Bravo En ese tiempo En esa ocasión Y estaban tocando Ellos Y Pues apenas Estaba la raza Y no acomodados En las mesas Y todo El asunto Muy tranquilo Todavía Entonces Estábamos en un lado Del escenario Y yo Viéndolos tocar Tocar muy bonito Eso Muy bonito Y este Y él traba su vasito Siempre Estaba con el peso pluma Con su vasito rojo El peso pluma Y entonces este Ahí estaba con su vasito Y dice Entonces Anunció la canción El El vocalista Que era Este Muey Que Dios sepa lo tenga Y ya se nos adelantó En el camino Y dice El famoso Moy El famoso Moy Dice Ahí quedó con ustedes El gato negro Y se quedó la gente Bien calladita Todo Y lo dice el señor Y se voltó Y lo dijo Que bárbaro Gritó así fuerte Que bárbaro Les dijo así Y con la gente Como que volteó A ver A vernos a nosotros Y yo ve que Volteó la gente A vernos Y cuando Grabamos esa canción Del Pilar Por cierto Que era la última Del disco Porque Ya habíamos grabado Nueve canciones Y iban a ser diez temas Pues que ¿Cuál grabamos? ¿Cuál grabamos? Entonces sale El señor Samaniego Dice Oiga primo Dice Mire Hice estos versitos No sé que le parezcan Es que me acordé Allá De cuando mi novia Allá En el pueblito Municipio de Chihuahua Que Que su tía Que esto Y hice estos versitos A ver que le parecen A ver Le dije pues Déjeme agarrar el bajo cesto Y Y agarré el bajo cesto Yo le hice la tonada Y A ver como Nomás el Pilar quedó Y le dije Ahí le va Y donde mi novia vivía Casa de su tía Y ahí va No pues que se graba Vamos Pues que es la última rol Este Y no que No queremos durar mucho Porque ya Ya andábamos a poros todos Vámonos Y órale Se grababa En ese tiempo Se grababa todo De un solo 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 día No no En la toma La canción La canción No por decirlo Fíjate Interesante Yo soy el original Te agradezco mucho No un día No un día tengo que estar Ahí con David Tienes que Porque ya vinieron Bastantes Y faltaba Don Paul Urias Si como no Y acuérdense mi gente Que Estos micrófonos Son los únicos Que van a descubrir Mi historia De Paul Urias Desde que comenzó Hasta el momento Ok Así de que Vas a tener Mucha Vas a tener Muchos 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 Comentarios Aquí en esta entrevista Una primicia Una primicia Muy padre Este Gracias David A ti Paul Por tu tiempo Te agradezco bastante Por tu tiempo Muchas gracias Ahí quedo Amigos De la grabata de historia Gracias Ahí quedo